Aproximadamente llevo como dos semanas Pensando que será lo próximo que voy a subir Saliendo del estudio a las seis de la mañana Calculando que solo hay cuatro horas pa' dormir Tengo que hacer un tema que me dé respeto Pero también tengo que hacer un tema Pata pegado y de que vale Que te he pegado y no me den respeto Y de que vale Tienes respeto super apagado Ayer me senté con el viejo pa' contarle Le dije con todos los artistas Que yo había grabado Me dijo mijo esas explicaciones son de balde Mejor tú dime con todo eso que hiciste Cuanto te ha buscado Mi novia acaba de tristearme el celular Que siente que no soy el mismo como que no soy igual Que tal vez sea mejor que nos distanciemos Y es que le entiendo Que no todo el mundo entiende lo que hacemos Esta es nuestra ficticia Y esto apenas inicia Que pudre al inocente Los llena de malicia Mami tú que está en el cielo Porfa dame claridad Que siento que la fama me llena de vanidad Dios tú que me diste el don Que me diste el talento También dame la paz Dame el discernimiento Aléjame lo malo pa' que no la muerda Y guíame por buen camino siempre Pa' que no me pierda Braza No tengo que fingir quién soy yo Siempre el mismo no importa con quién me encuentre Hay mucha gente que me negaron su apoyo Hablando mierda de mí no harán que me desconcentre Siempre invicto como Floyd Sin mapa se pone boy Por esto todos los doy Gracias a los consejos de mami Y un día sé quién yo soy Y el ángel que tengo en el cielo Que siempre me cuida No tengo que depender de nadie No me importa lo que me diga el mundo nadie Si no hablan de ti No eres nadie Yo brillo con luz propia Y no hiciste que me apague Este camino no está hecho pa' cobarde Dedícate a otra cosa Pana que esto está que arde Mejor ponte tu día Que todavía no está tarde Y deja de arruinar Lo que pa' nosotros es arte Esto ha costado un sacrificio Y lo arruina a quien sea Todo que se monta en una pista Dice que rapea El mismo que graba contigo Agarra y te bloquea Y la que ayer le molestaba Hoy me desbloquea Y no habrá nadie que me apague Ni payola que yo pague Que me haga sentir que esto me sale caro Porque siempre que existe un video Y una cabina en cual me pare Yo seguiré rapeando Hasta que el cuerpo lo soporte Yeah, frías Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.